¿Cuánto, cómo y dónde, tu siempre responde quizás? Quizás, 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 y así pasan los días, y yo, desesperado, y tú, y tú contestando. Quizás, 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 y así pasan los días, y así pasan los días, y yo, desesperado, y tú, y tú contestando, quizás, 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 y así pasan los días, 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 y así pasan los días Pensando, pensando, por lo que tú más quieras, ¿hasta cuándo, hasta cuándo? Que así pasamos día, y yo, desesperando, te contestando, quizás, quizás, quizás. Quizás, 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 quizás. Claudia, al escenario.